Ya de las 8.30 de la noche y es momento de informarle de todos los detalles, de la mejor información del pronóstico del tiempo, último bloque ya de este espacio de En la Mira. Y bueno, aprovecho, si ya está cenando, muy buen provecho. La temperatura al momento, 34 grados centígrados, continúa siendo una temperatura bastante calurosa, incluso terminaremos la jornada con una temperatura de 30 grados. Va a continuar una temperatura elevada en el termómetro, que estas temperaturas se mantienen incluso para el resto ya de la semana. Sin embargo, estará regresando la nubosidad para que usted lo vaya considerando. Para mañana miércoles, mínima de 22, máxima llegando a los 36 centígrados. Cielo mayormente despejado todavía, será hasta el próximo jueves, ya le comentaba, cuando la probabilidad de lluvia se genere hasta en un 40%. Cielo parcialmente nublado, con lluvias dispersas, sobre todo en el transcurso de la tarde, así que vaya planeando muy bien su jornada. Mínima de 22, máxima llegando a los 33. Estas temperaturas se van a mantener incluso para el resto de los próximos días. Ya para el próximo viernes, nuevamente se empieza a despejar el cielo, condiciones de cielo bastante estables. Para que usted pueda aprovechar de todo su fin de semana, porque será un fin de semana totalmente caluroso, pero también con máximas que estarán superando hasta los 35 grados centígrados. ¿Cómo se comportan las temperaturas para el resto de la localidad? Mínimas entre 15 y 24 grados centígrados. Cielo mayormente despejado, esperando ya por la tarde que las temperaturas estén alcanzando entre 29 y 38 grados centígrados. Incluso 39 grados para el municipio de China, valores casi llegando a los 40 centígrados, que incluso, le comentaba desde el bloque anterior, una cosa es lo que nos marca el termómetro, pero la sensación térmica será mucho mayor de lo que esté apareciendo precisamente en el termómetro, valores de hasta 40 grados centígrados. Para el territorio de Coahuila hay valores muy similares y es que en gran parte del norte y noreste de nuestro país no varían mucho las temperaturas, dado que está afectando todavía el frente frío número 60. Y a su paso, pues sigue afectando solamente esta zona de la República Mexicana. Mínimas entre 17 y 25 grados centígrados, cielo que también se mantiene despejado, esperando ya por la tarde temperaturas que van a continuar totalmente cálidas. Oscilan entre los 30 y 38 centígrados, pertenece a Torreón, la temperatura más elevada de la localidad. Luego también Moclova con una máxima de 37 grados centígrados. Nos vamos ahora al territorio de Tamaulipas, también valores muy similares. Por la mañana, temperaturas mínimas entre 23 y 27 grados centígrados, predomina el cielo mayormente despejado. Hay condiciones de cielo bastante estables y ya por la tarde el termómetro logra recuperarse alcanzando temperaturas entre los 31 y 39 centígrados. Para Miguel Alemán es donde se presenta precisamente la temperatura más elevada de la localidad. Luego en el territorio tejano también valores muy similares. Por la mañana, preste mucha atención porque será una jornada cálida desde tempranas horas del día. Las mínimas oscilan entre 24 y 27 grados centígrados, cielo mayormente despejado y por la tarde igualmente temperaturas que sobrepasan los 30 grados. Casi llegamos a los 40 centígrados en Roma, una máxima de 39, la aredo máxima de 37 y ya para el resto oscilarán entre los 32 y 34 grados centígrados. Como se encuentra el interior de la República Mexicana. Le comentaba hace unos momentos, está afectando todavía el frente frío número 60 ya de la temporada. Su traslado es de norte a sur, por lo tanto sigue consecuencia canales de alta y de baja presión. Pero también hay una zona de inestabilidad, una zona de baja presión que está afectando en un 10%. ¿Cómo es que afecta? Provoca tormentas fuertes, aunque serán de corta duración, pueden estar acompañadas de descargas eléctricas. Además también este frente frío interactúa con una línea seca de aire cálido que estará provocando los 60 kilómetros por hora, provocando posibles tolvaneras sobre todo para los estados del norte. Y se crea así mismo una onda anticiclónica que estará provocando que las temperaturas se empiecen a generar y se empiecen a elevar todavía más durante los próximos días. Tómelo mucho en cuenta, estamos en La Mira, no se vayan.